Esta se llama Seguire El llevarte grabada presente en mi mente y en mi corazón No lo quiero aceptar, pero me parte en dos El creer que el mundo se me viene abajo por tu desamor Y no quiero estar pensando en ti La vida da vueltas y a mi me tocó estar así Y seguiré a pensar en ti Y si ya no me quieres encontrar a alguien que me haga feliz Y seguiré te digo adiós No eres indispensable, ya no eres nadie Sin ti estoy mejor Sin ti estoy mejor Y no quiero estar pensando en ti No eres nadie Sin ti estoy mejor Y seguida yo no te necesito para vivir La vida te cobrará lo que me hiciste sentir Y no regreses nunca Y no regreses nunca a rogar Y ya no eres nadie Sin ti estoy mejor Sin ti estoy mejor Gracias Gracias Así es.